Me voy hasta Washington con Dolly Esteves, dos eventos importantes, lo que está ocurriendo en los bancos, pero también esta reunión que tuvo Marcelo Ebrard con los cónsules, que yo no recuerdo, digo, está haciendo una especie de contracampaña de defensa desde los Estados Unidos, Dolly, pero primero, las señales incipientes de que la misión de rescate bancario del fin de semana empieza a estabilizar el sistema bancario, pese al desplome de las acciones de bancos regionales ayer, situación también que afectó exactamente al peso mexicano. Que cerró con pérdidas. Dolly Esteves, bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a ti al auditorio en este martes, Luis Alberto. Pues sí, mira, a pesar de que las autoridades del Departamento de Estado, la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, intervinieron muy oportunamente con un programa de financiamiento para asegurar que todos los bancos tengan la capacidad de cumplir sus obligaciones, ayer siguió la turbulencia en los mercados que impactó en otros países. En efecto, como reflejo de esta inestabilidad, el peso mexicano cerró ayer lunes como la divisa de países emergentes que presentó mayores pérdidas en medio de una ola de aversión al riesgo desencadenada por la quiebra de estos dos bancos, Silicon Valley y Signature. De acuerdo con el Banco de México, la moneda nacional se despreció 2.52%, con lo que el tipo de cambio se ubicó alrededor de 18.97. Los analistas no esperan que la situación de Estados Unidos, no obstante, afecte de manera significativa a los bancos mexicanos, principalmente debido a que la regulación es más estricta. Mientras, aquí en Estados Unidos, las acciones de 12 bancos regionales se desplomaron ayer en medio del escepticismo de los usuarios sobre el valor de las acciones de esos bancos luego de las quiebras del Banco Silicon Valley y Signature Bank. Ayer las acciones bancarias tuvieron una sesión empicada lideradas por las acciones del First Republic Bank que se desplomaron en 61.82% y las acciones de los bancos nacionales, las acciones de los bancos nacionales en realidad como el Citigroup y Wells Fargo también bajaron, aunque sus retros fueron menos severos. Ahí en Arizona, el banco Western Alliance, sus acciones cayeron 45%, fue uno de los bancos que más tuvo pérdidas. El declive forzó la suspensión temporal del intercambio de sus acciones en el mercado para impedir corridas de sus cuentavientes. De acuerdo con los analistas, los factores que han contribuido al colapso de los dos bancos fue el relajamiento de las regulaciones impulsadas y aprobadas durante el gobierno de Donald Trump en 2018 que permitió a los bancos nacionales operar con escasa liquidez y descuidar su estado de cuentas, así como la política antiinflacionaria de alzas tasas de interés de la Reserva Federal. Aunque todavía es temprano para saber la tensión entre los bancos más pequeños, podría llevar a que la Reserva Federal pause este mes su ciclo de alzas de tasas de interés. Por ahora, el Departamento del Tesoro espera que los 25 mil millones de dólares en el programa de financiamiento para los bancos quebrados sean suficientes para garantizar los depósitos hasta por 250 mil dólares por cada cliente del banco de Silicon Valley y de Signature y evitar un derrumbe sistémico más amplio. También espera que el despido fulminante de todos los directivos de estos dos bancos intervenidos y la decisión de no retribuir a sus accionistas envíe el mensaje a otros bancos regionales para que endurezcan sus operaciones, enderezcan sus operaciones y eviten riesgos de este tipo. Y hoy en la mañana, Luis Alberto, hay señales incipientes de que la misión de rescate bancario del fin de semana empieza a estabilizar al sistema bancario pese al desplome de las acciones de algunos bancos regionales el día de ayer, que por cierto en la mañana no ha continuado, hay algunos de esos bancos cuyas acciones hasta subieron. Con todo, el entorno financiero de este año de 2023 se vislumbra complicado. Y esa es la información sobre este tema. Pues esperemos entonces, estos son los primeros, vamos a decirlo, reportes, ojalá que sí, por lo pronto el peso mexicano ya está afectado. Ahorita vamos con Luis Núñez. ¿Cómo viste la reunión de Brad con los cónsules, Dolia, para defenderme? Pues mira, la reunión con los cónsules. El canciller llegó ayer tarde, o sea, no tuvo ninguna otra actividad más que esta reunión que parece ser que empezó a eso de las 7 de la noche, hora nuestra, con 52 cónsules. Y les pidió que defendieran a México. Esa es la consigna a este ejército de cónsules aquí en Estados Unidos, que no vamos a permitir que atropellen a México. Y pues dijo que con la lucha de México contra el fentanilo ha sido muy efectiva, que se han confiscado millones de pastillas. Y lo que más llamó la atención es que dijo que las autoridades mexicanas no tienen ningún registro de producción de fentanilo en México, sino que ubican a México como una zona de tráfico de opioides y de precursores, los cuales provienen de Asia. Entonces, esa aseveración que es coherente o consistente más bien con lo que dijo la semana pasada el presidente López Obrador de que México no es un país productor ni consumidor de fentanilo, pues cayó como una bomba aquí. Porque no es cierto, está documentado, incluso tienen fotografías, esas que toman los drones de laboratorios en los estados más candentes donde están el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, que son los dos principales que se identifica como los traficantes de estas pastillas de fentanilo. Y de hecho, Nogales-Sonora es ahora el punto más candente donde están librando la lucha las autoridades estadounidenses contra el fentanilo, porque antes era San Diego donde se había detectado el mayor número de tráfico de fentanilo, pero ahora es Nogales-Sonora. Y han instalado el CDP, que es el servicio de control de aduanas y patrulla y la frontera. Han instalado unas máquinas de escaneo muy sofisticadas, que prácticamente están revisando hasta el 70% de los camiones que entran con productos agrícolas principalmente, y para combatir de esa manera el fentanilo. El presidente Biden dijo, no, vamos a hacer muros, vamos a hacer un muro electrónico con este tipo de escaneos para parar, para frenar el ingreso de todas las drogas que puedan estar entrando a Estados Unidos. Entonces, que el señor canciller venga aquí a decir que México no produce fentanilo, pues es una gran contradicción, porque por otro lado dice que han decomisado millones de pastillas de fentanilo. ¿Cómo es posible que las estén decomisando si está diciendo que no las producen? Desde luego que las producen, y sí es correcto que los precursores están entrando de Asia, pero son los cartelos los que están produciendo estas pastillas. Dolia, tengo que hacer un corte vuelvo contigo, tengo otra pregunta que hacerte, ¿me permites? Claro que sí. Estoy con Dolis Tevez desde Washington con este tema, con esta reunión del canciller y los cónsules también, y este punto sobre cómo Nogales-Sonora es uno de los principales puentes o puntos de tráfico para el fentanilo hacia Estados Unidos. Tengo más información para cerrar con Dolis Tevez, quien va llegando, quien se va conectando, le preguntamos sobre lo que está ocurriendo. Hay, al parecer, esta estabilización del sistema bancario con la reacción rápida de la autoridad estadounidense. Eso es un punto importante, porque sí, toda repercusión de lo que ocurre en Estados Unidos es una repercusión mucho más negativa para México. Sí, el dólar y el comportamiento nos gustó, no, pero así es. Y Dolia te decía, yo nomás, para cerrar, yo no recuerdo tú, y tú que tienes libros al respecto sobre las relaciones México-Estados Unidos, un canciller o un gobierno que haya ido a defenderse en Estados Unidos así, es decir, en un tema que para nosotros es corresponsabilidad tanto de Estados Unidos y de México para acabar con la inseguridad, o bueno, mitigarla, vaya a combatirla. ¿Tú te recuerdas a alguien que haya ido a defender a México así, sobre reclamos de Estados Unidos? No, definitivamente es correcto lo que dices, Luis Alberto, no hay precedente de esto. O sea, y no solamente que, o sea, la colaboración, el mensaje del gobierno de México es verdaderamente contradictorio. Alguien aquí lo describió como uruguayneano, ¿no? Porque, por un lado, dicen que la relación es muy estrecha, que la relación con Biden es muy respetuosa y que están colaborando en todo, en la lucha contra el fentanilo que afecta a los dos países, que van a tener una reunión el próximo abril con parte del Gabinete de Seguridad. Acaba de ir la asesora del presidente Biden sobre estos temas a México y todo fue así como muy amistoso, muy agradable. Pero luego viene aquí, Ebrard, con una actitud muy agresiva, muy deligerante, a decir que vienen a defender a México y se trae a 52 cónsules de costa o a costa a reunirse aquí por menos de dos horas. Imagínate el costo de eso, que es el derroche, a pesar de que ellos dicen que ellos no derrochan. Vienen nada más a eso, llegan, se reúnen con ellos y les dan línea de cómo los instruyó para que hagan una campaña de información y defensa de México. Y, por otro lado, alega él que México, el sexenio del presidente López Obrador, han encantado cifras récord de más de seis toneladas de fentanilo, lo que ha evitado a miles de millones de dosis mortales, lo cual, pues sí, es cierto. Pero ¿cómo es posible o cómo es que él explica que dice que han confiscado tanto fentanilo y que, por otro lado, dice que México no tiene registro de que México produzca fentanilo? Entonces, ¿de dónde está llegando el fentanilo si no lo están produciendo los carteles? Yo no entiendo, la verdad, este mensaje, y se captó la contradicción y muchos concluyen a los analistas que observan a México día con día de que es un número uno que no quiere contradecir al presidente López Obrador porque es una de las corcholatas y obviamente quiere su apoyo, su respaldo para esa candidatura tan disputada entre los corcholatas. Y por otro lado, pues apizar un poco el antiyanquismo que siempre está tan presente en México de culpar todo a Estados Unidos, desde luego que Estados Unidos tiene mucha culpa en todo esto. Sí, como siempre los Estados Unidos nos culpan a nosotros también, ¿no? El antimexianismo. Lo decía Samuel Huntington, ¿no? Digo, escondido. De ambas partes, Solia, pero bueno, adelante, conclusión. No, nada más digo, o sea, que el mensaje es muy contradictorio, es muy encontrado y es incoherente en muchos sentidos, desde el punto de vista de que no hay datos duros que apoyen esta afirmación de que México no produce. Lo que hay es evidencia de que sí produce. Entonces, en el sentido de si no reconocen, pero por otro lado dicen que sí están confiscando mucho fentanilo. Entonces, ¿qué es lo que están confiscando si dicen que no producen fentanilo? Entonces, es muy contradictorio, está muy politizado el mensaje y de que si hay colaboración, pues sí hay colaboración y podría haberla más si estuvieran los planteamientos verdaderamente coherentes de las dos partes que estuvieran en la misma página, como luego dicen. Pero bueno, ya ha politizado el tema, viene el señor Ebrard aquí y lanza una campaña contra tres legisladores, porque no es que todo Washington está diciendo que hay que usar la fuerza militar para atacar a los carteles, son unos cuantos. Y que haga un escándalo de esta naturaleza y que se traiga a todos los cónsulos para darles líneas a responderle a dos o tres ultraradicales derechistas, militaristas en el Capitolio, porque es un poco absurdo, es propaganda. O sea, el gobierno de Estados Unidos no quiere ni siquiera designar los terroristas. Ya ha dicho que la alternativa no es ningún uso de fuerza militar. Los mismos republicanos, muchos dicen que esa no es la alternativa, la alternativa es mayor colaboración, porque ahorita prácticamente la colaboración con las agencias como la DEA está paralizada. Pues sí, pero como hemos hecho escándalo también aquí en México y ha sido nota de portada, así y así debates de la invasión, es decir, digo, proporcionalmente, más bien esa es una respuesta. Pero interesante, el dato ese, me confirmas entonces, yo no recordaba tampoco a un secretario allá, pero tú eres la que ha estudiado también las relaciones México-Estados Unidos. Gracias, Dolya, te mando un abrazo, estamos en contacto. Claro que sí, buenos días. Buenos días, Dolya Esteves. Es decir, ciertamente, pero aquí en México también hemos hecho una vaya sobreexposición y pues por supuesto que salimos a decir, oye, pues espérame, primero que los dos países asuman su responsabilidad, ¿eh? Son responsables los dos. Y ese antimexicanismo, hay mucha literatura, Samón Huntington escribía mucho sobre el antimexicanismo que está ahí nomás así le aplastas y sale también. Digo, somos los corresponsables.